muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la zbox referente al tema de la anarquía del mes de marzo hay que decir que este mes si lo han hecho bien la zbox llegó el día 17 así que creo que en cuestión de plazos han cumplido ahora veremos en cuestión de contenido así que sin más comenzamos vamos a abrir la zbox ahí tenemos abierta la dejamos a un ladito para y vamos a ir sacando las cosas empezamos por la camiseta y aquí tenemos la camiseta en negro y con el color en rojo también me gusta bastante pone aquí society está bastante chula es una de las máscaras que utilizaron para hacer el anuncio del tema de la caja del mes de marzo así que bueno pues está bastante chula la verdad es que creo que la usaré vamos a ver el siguiente artículo lo siguiente que tenemos es una especie de póster así más acartonado con la misma imagen que teníamos en la camiseta aquí viene esto que era para para que se quedase pegado pero ha venido suelto en la caja y bueno pues eso tenemos ya un póster que sería el segundo contenido de esta caja y vamos con figuritas porque esta vez hay dos en primer lugar tenemos esta de deathstroke ahí la podéis ver vamos a abrirla mejor aquí está es una figura x-ray para poder ver por cómo es el personaje en el interior ahí vemos su esqueleto y bueno aquí está la figura es del plástico duro no sé a mí me gusta bastante está chula además de stroke me gusta como personaje también y mola quizás el tamaño como veis siguen siendo figuritas pequeñitas pero no está mal además viene con una una pistola a ver si la enfoca enfoca la pistola ahí y la podéis ver un poquito es que tengo los dedos muy grandes no es articular la figura así que la pistola pues ahí está bueno ahí lo tenemos con la pistola incluida y en la espalda tiene la espada pues ésta me ha gustado bastante la verdad vamos a ver la siguiente figura entre comillas que tenemos lo siguiente que tenemos es el casco de juez red vamos a abrirlo para ver cómo es con más profundidad pues aquí tenemos el casco la verdad es que me gusta me gusta bastante este casco mirad cómo es los detalles y demás es exactamente igual al que tenemos del personaje me gusta me gusta bastante es eso sí es esto ya es más plástico un puesto un poco más blando pero no sé por lo demás aquí lo tenéis por detrás ahí está el casco de juez red que ya vendría a ser la cuarta cosa que tenemos en la caja sin embargo este mes han incluido una quinta cosa en este caso son estas chapas referentes al juego de doom así que vamos a verlas una por uno ahí tenemos una y y y y y y y y y por último como siempre el libro que está mal impreso de esta vez y mal cortado no sé qué qué problema habrán tenido con él pero está eso aquí tenemos como siempre información sobre lo que viene lo que viene en esta caja lo que venían anterior y un poco también de información de la siguiente caja la siguiente caja es diferente a los genios y tendremos cosas de iron man sherlock harley queen y de big bang theory vamos a hacer un repaso a lo que ha venido en esta caja de la anarquía y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el vídeo de la zeta box de marzo anarquía ya sabéis que para el mes que viene tenemos el tema de los genios y vendrán cuatro cosas exclusivas sobre iron man sherlock big bang theory y harley queen la verdad es que esta caja en cuanto a plazos y contenido me ha gustado así que vamos a ver que nos llega el mes que viene muchas gracias por el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte y suscríbete para más vídeos adiós chau